Yaya, ¿dónde lavabas la ropa? En el lavadero. ¿Cuántas horas trabajabas? Muy temprano. No, pero ¿cuántas horas? ¿10 horas? Antes me habías hecho 7. Me bajaba muy 10 horas. ¿Ibas a la escuela con niños y niñas? ¿No tenías a la escuela con niños y niñas juntos? ¿Erais religiosos, creyentes, íbais a misa? Había de todos. Sí, pero ¿hubiste la comunión? Había muchos creyentes. ¿Hubiste la comunión? Hiciste la comunión, dice. ¿Hiciste luna de miel? ¿Hiciste luna de miel? No. ¿Cuándo se casó? ¿Cuándo se casó hizo luna de miel? No. ¿Tú trabajabas en el campo o dónde? En el campo, en talleres. ¿Cuánta ropa lavabas? Pues, toda la que ensuciábamos. ¿Y dónde? ¿En casa? En un lavadero. Teníamos un lavadero para lavar la ropa. Luego la tendríamos en... Bueno, en cordeles y así. ¿Cordeles? Vale. ¿Mientras llevabas la ropa, los niños se hicieron daño? No, nunca. Uno, el Ricardo se cayó y se rompió un brazo. ¿Tu madre hacía remedios? ¿Hacía remedios? Sí. ¿Cuáles? ¿Qué medicinas hacía? No, medicina y no hacía nada. Entonces, cuando os hacíais daño o os dolía la tripa, ¿qué hacía? Pues, los remedios que se hacen. ¿Cuántos pisos tenía en la casa? ¿Cómo ahora? ¿Cuántos... ¿En la misma casa cuántos vivían y cuántos pisos tenía? ¿Cuántos vivían? Pues, mira, te vivas. ¿Cuántos pisos tenía en la casa? ¿Cuántos pisos tenía en la casa? Tres.